¿Qué es la Procuraduría de Justicia? El video de las cámaras de seguridad del llamado C4 que tiene la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal muestran el momento en que escapan los presuntos responsables del multihomicidio en la colonia Narvarte. En el video podemos observar la salida de los presuntos agresores del edificio ubicado en la calle de Luz Sabiñón. Un sujeto se lleva el Mustang color rojo, otro sale con una maleta negra mientras que una tercera persona se aleja del lugar de los hechos. Dicen que aparentemente se subió a otro vehículo que también estaba estacionado calles cercanas. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal señaló que no hubo ninguna fiesta en el departamento de la Narvarte. Los probables homicidas no se quedaron en el lugar y hasta el momento se desconoce si conocían a alguna de las cuatro mujeres que ahí vivían. Los tres homicidas, se sabe que son tres, nunca convivieron con sus víctimas. Aunque el fotorreportero Rubén Espinosa salió del departamento, regresó por la mañana solo. Momentos después, una de las residentes del departamento se fue a trabajar y llegó Alejandra, la mujer que ayudaba en la limpieza. Fue entre las nueve y las diez de la mañana cuando ingresaron los sicarios, quienes abandonaron el inmueble cerca de las tres de la tarde. Las autoridades están buscando a una persona que aparece como dueña del Mustang que utilizaba Nicole, pero no estaba a su nombre, estaba a nombre de otra persona que no vivía en ese departamento. Nicole es la mujer de nacionalidad colombiana que también falleció en el lugar del que escaparon los presuntos asesinos. Se terminó el robo porque hay el apoderamiento de cosas afinas. Lo podemos verificar, ahora nosotros tenemos conocimiento, tanto del vehículo como de la maleta negra que se lleva. Es decir, si hay sustracción de líneas, por lo tanto hay robo y así lo señalé. Es uno de los delitos que se incluyen dentro de la investigación, pero es importante destacar que lo que se está investigando es el homicidio y los feminicidios que ahí sucedieron, sin descartar, insisto, ninguna línea de investigación. La Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tiene un testigo clave de este multihomicidio de la colonia Narvarte que ha ayudado a elaborar retratos hablados de los presuntos agresores. Se trata de un amigo del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien proporcionó detalles de entre tres y cuatro personas que convivieron por última vez con las víctimas. El testigo estuvo la noche del jueves y madrugada del viernes con Espinosa y con al menos tres de las mujeres que perdieron la vida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!